¿Qué dice? Todo eso se parece, se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La ternura de su voz y el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa rosa que despierta, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá 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 La, 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 la ¡Vamos! La, 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 la Cuando yo era pequeña nunca imaginé Que me iba a enamorar como me enamoré Cuando tú llegaste a mí me hiciste revivir De esos cuentos de amor que vení a conocer Te di mi corazón a nadie, se lo di a nadie como a ti Te juro vida Que una luz en mi alma se enciende cada vez Que tú me miras Te di mi corazón a nadie, se lo di a nadie como a ti Y te aseguro Ni la lluvia ni el viento podrán nunca borrar Mi cura me encontró ¿Eh? Esta canción Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría Eres sueño en mis noches Eres luz de mis días Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí Luego gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Dicen que la distancia Es como el tiempo Se lleva como el viento El híbrido Y hoy que ha pasado un año Desencuentro Que me quema el alma Yo que creía siempre estar más fuerte Me ilusionaba amor Por no olvidarte Nunca estoy aquí A recordarte A recordarte Te miro y pareces dormida A prisión en tus manos Un sueño profundo Un sueño profundo Y muy triste Del que ya nunca Te despertarás Te han puesto Tu traje de novia Ese que en la iglesia Ya no lucirás Tus pálidos labios dormidos Él sí emocionado Él sí emocionado No pronunciarán Y te vas Y te vas Al cielo vestida De novia Te vas Y un cuero muy triste De ángeles Sollozán Sollozán La marcha nupcial Que suerte Que suerte Que suerte Que suerte que esta noche voy a ver Que suerte Que suerte Que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Que suerte que tengo una madre tan buena Que siempre vigila mi ropa y mi cena Que suerte la vida que corren mis venas Que suerte que hay noches en una serena Que suerte Que esta noche voy a verte Que suerte Que suerte mi padre Callado y sereno Que suerte saberlo Tan justo y tan bueno Que suerte la paz Que suerte la escuela Que suerte escuchar La voz de la abuela Que suerte Que esta noche voy a verte Sí, sí, sí Que suerte Que suerte Que suerte en esta noche voy a verte Que suerte Que suerte Que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Que suerte que hay gente Que siente cariño Que suerte las flores Que suerte los niños Que suerte la paz Que suerte encontrarte Que suerte querer Que suerte besarte Que suerte Que suerte Que esta noche voy a verte Sí, sí, sí Que suerte Que suerte Los quiero Qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte Qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte Qué suerte, qué suerte Qué suerte, qué suerte Viva la vida, viva la vida, viva la vida, vive el amor Viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor Baila de ladrillo, yo te quiero tanto y tanto Y yo misma no sé cuánto y por eso estás vivo Cuando gritas, si yo bailo porque se no es contigo Cuando seas tan celoso y con otro palo en ruido Y no estés curioso si con otro palo en ruido Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti La muerte es muy sencillo bailando el baile de ladrillo Chup!